Aferrada a tu corazón Ya todo en casa mejor Ya todo va sobre ruedas Desde que te conocí Ya vomito con más gracia Ya todo en casa mejor Ya todo va sobre ruedas Ya no voy al estrictismo Enborrado en temerol Y ya todo opuso del tocino En mi anorexia La Lomante Y ya todo en casa Y ya todo en casa Desde que te conocí Yo vomito con más Y ya todo en casa Y ya todo en casa Y ya todo en casa